Hace tiempo que te noto que estás triste, Mujercita, juguetona, pispireta, Has cambiado, ya no eres tan coqueta, Cual las flores primorosas de un altar, ¿Qué te pasa de ese engaño que has sufrido, Las espinas de una rosa te han herido, O el amor que el ingrato te ha fingido, O un vacío imposible de llenar, Tus encantos, tus sonrisas tan amables, El perfume que exhalaban tus violetas, Y tus bucles y tus ojos, Que princesas anhelantes te quisieran imitar, Más la vida tiene abismos insondables, Hay caminos del destino intransitable, Hay recuerdos de amor inolvidables, Y hay vacíos imposibles de llenar, Yo también vivo triste desde un día, En que cosas de la vida me pasaron, Y un surco de recuerdos me dejaron, Un dolor imposible de ocultar, Yo te amaba y me amabas tiernamente, Más las fuerzas del destino se opusieron, Y desde entonces nuestras almas tuvieron, Un vacío imposible de llenar, Tus encantos, tus sonrisas tan amables, El perfume que exhalaban tus violetas, Y tus bucles y tus ojos, Que princesas anhelantes te quisieran imitar, Más la vida tiene abismos insondables, Hay caminos del destino intransitables, Hay recuerdos de amor inolvidables, Y hay vacíos imposibles de llenar,